Foto, foto, dame verte pa, dame ver los niños, wow, que bacano mi amore, dame ver pa, wow, que lindo está mi amore, mira pa acá papi, pa tirarte una foto, mira pa tirarte una foto, ay, cuidado, ven a ponértelo, ven, wow, que lindo lo amore, se ve con esos lentes para este verano, ranqueado loquísimo, que bacano, dame ver, mírame, dame ver, wow, que lindo, mírame, dame ver, dame ver papi, dame ver, mírame papi, Luis, mira el niño Luis, que bacano lo amore, que bacano se ve, para este verano va a estar bacanísimo con sus lentes, mírame pa, mírame, que lindo mi amore, jugando con lentes, Gracias.